de la Policía Nacional Civil han informado que los permisos y vacaciones para los agentes serán suspendidos a partir del 10 de diciembre, fecha en la que los operativos se van a intensificar. Para estas actividades de fin de año, así como las fiestas navideñas, pues como PNC, nosotros hemos tomado a la ejecución el plan de seguridad 061-2019, desde las 12 horas del día 10 de diciembre de este año, pues se van a suspender lo que son los permisos, vacaciones y los descansos continuados a todo el personal para poder dar cobertura al 100% el plan. Los agentes estarán desplegados en las calles, mercados y a bordo de unidades para garantizar la seguridad ciudadana, sobre todo con el inicio de las fiestas de Navidad y fin de año. Para esta ocasión, pues prácticamente con los diferentes análisis que se han realizado y a los estudios, así como la diferente información de inteligencia que se ha mantenido, pues prácticamente para esta época se contemplan más los fines de semana y sobre todo para esta ocasión que viene lo que es el pago del aguinaldo, entonces se da prioridad a todo este tipo de movimiento. Con el tema del robo masivo de motocicletas, la Policía Nacional Civil ha continuado con las investigaciones para poder desarticular las estructuras que se dedican a este flagelo. La Policía Nacional Civil tiene toda una estrategia operativa desarrollada para poder atender estos fenómenos que nos afectan socialmente, de manera operativa tenemos equipos de trabajo que están haciendo operativos de manera permanente en diferentes rutas, en diferentes áreas donde se ha hecho un análisis y donde hay denuncias que tenemos este flagelo y esta manifestación criminal. Entonces la presencia de Policía Nacional Civil está garantizada no solo en el tema de roba motos o los lugares donde los motoristas criminales que acechan a las diferentes víctimas vamos a hacer paralelamente una diversidad de acciones, vamos a trabajar en las diferentes unidades de transporte tanto urbano como extraúrano. Las autoridades insisten en que lo más importante es la denuncia oportuna para poder actuar con inmediatez y capturar a quienes estén realizando actos delictivos. La Policía Nacional Civil trabaja con información y si el ciudadano denuncia de manera oportuna la atención o el abordaje va a ser efectivo en el momento que realmente se necesite.